Voy a estar comparando estas dos máscaras, ya que me preguntan mucho de cuál es la máscara favorita, cuál es la máscara que yo utilizo. Y esta es la que yo llevo utilizando por año, una de mis favoritas, disculpen que tengo máscara aquí. Es la de Better Than Sex, esta es de Too Faced, cuesta alrededor de $23 a $24 por ahí, no me acuerdo mucho el precio. Y la voy a estar comparando con esta que es más económica y súper buena, que la empecé a tratar el mes pasado y me encantó. Y es de Maybelline, esta es la Sky High, para que puedan tener una idea, miren mis pestañas, parece que casi yo ni tengo. Y esta va a ser la primera pasada, no tengo nada debajo, no tengo nada más. Ok, esta es con una sola capa, una sola pasada, como ven, así parece que no tengo nada de pestañas. Miren aquí. Una segunda, normalmente yo no doy más de dos pasadas. Hay gente que se da hasta tres, pero a mí no me gusta como el resultado final se ve con tres pasadas. La primera la larga, la segunda como que le da más volumen, porque ahí pueden ver. Pueden ver la diferencia. Y esta es Better Than Sex. Como ven, no tengo nada. Me encanta. Una gran diferencia. Ahora voy a estar aplicándome la de Maybelline Sky High. So, esta es Sky High, de Maybelline. Y voy a dar ahora para la segunda. De me de lejos, no sé si pueden ver la diferencia. La segunda. So, para mí, la de Sky High, de Maybelline, para mí, esta te las alarga más. Te las pone bien, bien largota. La de Better Than Sex te las pone largas, no tan larga como esta, pero te añade un poquito más de volumen comparado con esta. Que pueden tratar de combinar las dos, poner esta más larga y añadir esta para un poquito más de volumen. Pero, wow. Esta por el precio comparado con esta, wow. Me encantan. Vamos a hacerlas de abajo ahora. Voy a ver qué encanta. Ahí está. Ok, como pueden ver, esta es la de Sky High. Como pueden ver, la diferencia acá. Se ven los palitos. Esta es la de Sky High. Y esta es la de Better Than Sex. Comparando, comparado, me encanta la de Sky High. Me gusta el volumen, el volumen, el tec, que se ve aquí más gruesa en el medio. Pero, me gusta que tan larga se ve aquí, especialmente la parte de abajo. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué ustedes piensan? ¿Cuál es tu favorita? ¿Ustedes piensan que la de Sky High se ve mejor? ¿O la de Better Than Sex se ve mejor? Y esta también viene en... Ambas vienen a prueba de agua. Como ven, yo la tengo aquí. No la he tratado todavía, pero esto es algo que voy a tratar más adelante. A ver si esta semana la pruebo. Me meto bajo el agua. Una de las cosas que esta era mi máscara favorita. Es como cuando tú vas a la drugstore, a la farmacia, a Walmart y compras esta máscara barata. Normalmente tienden a dejarte... Tenido de esto, el residue, como le dicen, se queda. Y tú tienes como que gestregarte bien. A veces, con tú y con eso que te lavas bien el ojo, a veces se te queda aquí un poquito. Es como que siento que es bien difícil de remover eso que se te queda pegajoso. La de Better Than Sex no me deja nada de eso. Me la alarga, me da volumen. Y cuando me puedo limpiar la cara, sacarme sin ningún problema. Me puedo levantar otro día y no tengo nada de residue, como le llaman, nada de leftover. Nada de sobrante de la máscara de Better Than Sex. No tengo nada. Con la de Sky High, la traté. Y igualita que la de Better Than Sex. Me levanto, no tengo nada por debajo. Fácil de limpiar antes de acostarme. Se remueve todo de un cantazo. Y como yo dije, me levanto y no tengo que preocuparme que si se quedó todavía. Que si aquí debajo nada, no tengo nada. Está 100% limpio. Me gustaría saber sus opiniones. A ver qué ustedes piensan de estas dos. Yo estoy un poquito indecisa. Creo que las dos juntas serían una buena combinación. Más adelante voy a ver si las trato las dos juntas. A ver, nos vemos. Vamos a ver si las dos juntas. 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 Vamos a ver si las dos juntas.